respecto al reino de Dios y veíamos cuatro aspectos fundamentales acerca del reino de Dios ¿por qué hablar del reino? porque Jesús, ese fue su mensaje, aleluya y específicamente el evangelio que él predicó es el evangelio del reino si usted investiga en la palabra se da cuenta que la notoriedad, gloria a Jesús el énfasis que está dado es en el reino de Dios bendito sea el Señor yo sé que nosotros como iglesia pentecostal que tenemos una tradición conservadora manejamos el término del evangelio de vuestra salvación y que aparece respaldado una sola vez en la Biblia porque es importante hablar de la salvación la salvación es la puerta de entrada a este reino gloria a Jesús veíamos para relacionar lo que le estoy diciendo el aspecto redentivo del reino esto es que usted tiene que venir a la sangre de Jesús para poder, gloria al Señor pertenecer a este reino si uno no es lavado con la sangre de Jesús entonces no diga que usted pertenece a este reino aleluya todos tienen que venir a Jesús aleluya para decir que han entrado en el reino de Dios pasar por la experiencia del nuevo nacimiento Jesús le dice a Nicodemo si alguno no naciera en el árbol del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios a su nombre gloria a Dios esto es debe tener en su corazón esa experiencia espiritual de nacer de nuevo e ir a las aguas del bautismo lo que representa obediencia a las leyes del reino de Dios el reino es providencial es otro fundamento que hablábamos porque el reino de Dios es quien sustenta a toda la creación Dios sostiene su propio reino Dios es autosuficiente todo poderoso todo lo puede a su nombre es una fuente inagotable de poder de recursos de riqueza de gloria de tal manera que él es el rey soberano tiene el poder para sostener su reino así que no se preocupe por su necesidad él le va a responder a su nombre gloria a Dios veíamos también que el reino es universal y hacemos referencia a la eternidad de este reino Dios siempre ha sido rey en el pasado en el presente y en el futuro así es que debemos entender comprender el reino gloria al nombre de Jesús Jesús hablando acerca de la liberación decía si yo por el espíritu de Dios hechos fuera los demonios ciertamente el reino de Dios está entre vosotros a su nombre gloria a Dios esa es la manifestación visible del reino gloria a Jesús o sea hay señales hay evidencias que manifiestan este reino es el poder sobrenatural a su nombre gloria a Dios es el poder que se le ha otorgado a la iglesia gloria a Jesús y decíamos también que este reino es personal su revelación es individual es aleluya personal específico porque Dios llama a cada uno de una manera diferente y tiene un trato con cada uno de una manera distinta gloria a Jesús así que Dios no le habla a usted igual que le habla al otro gloria a Jesús usted no entiende igual como entiende el otro aleluya porque Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros a su nombre gloria a Dios o sea el llamado del evangelio se hace y cada quien responde a este mensaje gracias a Dios que nosotros hemos respondido pero ya en el reino hay un trato diferente para con cada uno de nosotros a su nombre gloria a Dios gloria a Jesús póndenle pie gloria al Señor Jesucristo aleluya Él está aquí amén su presencia está aquí en este lugar aleluya gloria gloria a Jesús yo sé que tenemos este ruido afuera pero aquí en este ambiente hay liberación gloria a Dios aquí está la presencia de Dios gloria aquí está el Espíritu del Señor amén donde está el Espíritu del Señor hay libertad amén por lo tanto yo proclamo libertad ahora en el lugar toda la cadena se rompe ahora en el nombre de Jesús pero en las hermanas demoníacas se van ahora en el nombre de Jesús gloria a su nombre Señor en la liberación en el ambiente ahora porque estamos cubiertos por la sangre de Jesús aleluya hemos entrado en este reino para los aspectos redentinos aleluya moviéndonos por la sangre de Jesucristo y catarramas y catrora vaya soy amor así que si el hijo del hombre de libertades será verdaderamente libre en este momento echa fuera la opresión en este momento echa fuera todo el Espíritu del mundo toda la perturbación distracciones satánicas ahora las meto fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo y declara liberación total declara ser libre declara liberación en su hogar en su hogar en su familia bendito sea el nombre de Jesús aleluya oh gracias Señor que habrá más poderes satánicos ahora que el nombre de Jesús le mandamos siempre y que el nombre de Jesús hay que respetar de querido de muerte de querido de maldición los agujanos ahora los derribamos ahora en el nombre Jesús aleluya el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Santo luchamos fuera de este lugar ahora el Espíritu del Espíritu del Santo luchamos fuera de este lugar ahora el Espíritu del Espíritu del Santo luchamos fuera de este lugar gloria a Dios declaramos la libertad de Dios declaro libertad de Dios aleluya en el nombre de Jesús por la palabra sin detalla y un escender en día su humo a su laia aleluya gloria necesarios que se tenga una lucha de ayuno y oración donde se alimentó a su la calle a la valla su porque veo que en el Espíritu hay personas que tienen fuertes luchas espirituales y en el saber que usted ayune que usted rompa cadenas que usted se levante como un guerrero en la autoridad a Barazacatada a Bayazocatada he llevado las herramientas a usted para que se levante en la autoridad en poder usted es hijo usted es príncipe usted es hijo del rey utilice la autoridad que Dios le dio a Barazacataya el que él te llamó para que tú seas libre borra a Barazacataya con sus pecados y formó esa misma vida y formó esa misma vida en la naturaleza con todos esos pecados de la vida de la gente y los tiró a los profundos del mar y nunca más se acuerda a ellos no se acuerda usted y una nueva vida y una nueva criatura y una nueva criatura amén ahora vas a Barazacataya gracias a Espíritu Santo por tu presencia en este lugar te amamos en lo que siga que es en la casa y daros a su corazón amén es necesario buscar más es necesario que estén más profundamente el poder va a aumentar para seguir cotizando al el poder es necesario que estén en la profundidad conmigo que dice el Señor porque dice que tengo que enseñarte quiero adentrarte en guerra espiritual como ahora es opuesto a la pata vivas quiero enseñarte que estoy tuviendo todo el tiempo de mi presencia y que tome la armadura espiritual porque eres un guerrero que levanto para este tiempo amando eres opuesto a la pata vivas toma el calzado del vacío de la fe de la paz toca tan amanzo que te debes ayer porque quiero que siempre te dispuesto para mi palabra siempre te dispuesto para predicar mi evangelio que dice el Señor mata la amanzo porque la mamá eres un hombre que liberó en tu vida pero él te quiere enseñar porque te quiere llevar a profundos niveles en él ahora pasó como mamá y un mes del tigreo a su febrero es necesario que ayudes tres días por orden de Dios y estos ayunos son por restauración del altar familiar Dios yo quiero que realmente renovar tu hogar y también vas a orar por tus pastores quienes te han amado y te han tenido cobertura hasta este día eres una columna fuerte que Dios que Dios ha levantado el que tu hogar entra en la luna y será renovada la intercesión en tu vida con eso que tú le vas a amar él te fortalecerá profundamente gracias Espíritu Santo de Dios